Música No destacarte es que Se vivo agradecido Y el tiempo que me ha tenido También la supe que Si su amor me abandonó Y eso no lo entendí Y su brazo no me espera No voy a llorar la vida Música Por fortuna se pierde Y cuando se muera Eso es lo que voy a hacer Música Lastimados somos Música Ayer quedó el dolor Música 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 Ahora sé que lo que hiciste Sé que todo lo que hiciste No hay reproche No hay rigor Música 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 ¿sí más?